hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a explicar los pasos para abrir una cuenta en dólares en el banco mercantil a través de la nueva banca en línea de mercantil en línea personas antes de continuar como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del vídeo y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo sean notificados y esta opción me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda muy bien lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.mercantilbanco.com y una vez en la página aquí vamos a ir hasta donde dice personas le damos clic en cuentas e inversiones y aquí pueden apreciar todas las cuentas que hay disponibles y vamos a darle clic en cuenta en moneda extranjera y aquí pueden leer todos los beneficios que nos ofrece esta cuenta aquí dice con la cuenta en moneda extranjera puede movilizar tus fondos a través de mercantil en línea personas mediante tu tarjeta de débito o te pago para compras en bolívares y también por nuestras oficinas en el momento que lo necesites aquí aparecen los beneficios pueden leerlos detenidamente al ingresar en esta página y ahora pasemos al tutorial muy bien una vez en la página en el inicio vamos a darle clic en mercantil en línea personas se nos abre una nueva pestaña y le vamos a dar clic aquí donde dice iniciar y se abre otra pestaña de la nueva banca en línea de mercantil en línea muy bien aquí tenemos que colocar nuestro usuario o tarjeta de débito y aquí la clave de internet estos son los datos que utilizamos para entrar en nuestra cuenta que tenemos actualmente con el banco muy bien le damos clic en iniciar y aquí podemos ver nuestro resumen financiero ahora le vamos a dar clic aquí en estas tres rayitas que aparecen aquí y aquí vamos a darle clic en solicitudes y gestiones muy bien le vamos a dar clic a la primera opción que dice abrir cuentas muy bien aquí dice selecciona el método de seguridad en este caso para que nos llegue un mensaje a nuestro número de celular o correo electrónico afiliado con el banco yo voy a seleccionar celular una vez que me llegue la clave temporal la ingresamos y le damos clic en continuar muy bien a mí me apareció esta notificación que requerían actualización de mis datos personales en este caso yo tuve que realizar esta actualización porque soy cliente antiguo del banco mercantil y luego de hacer esta actualización volví a realizar los pasos anteriores y ahora me sale la opción para abrir la cuenta entonces sigo aquí dice registra los datos de tu cuenta en este caso seleccionamos el tipo de cuenta que queremos abrir cuenta corriente electrónica cuenta en dólares o cuenta en euros yo voy a seleccionar cuenta en moneda extranjera dólares muy bien aquí seleccionamos el tipo de uso que le son preguntas personales que tienen que responder al igual que el monto promedio de movilización mensual en dólares cantidad de promedio de retiros al mes y cantidad promedio de depósitos al mes muy bien una vez hecho esto aquí tenemos que seleccionar la oficina donde será registrada la cuenta y hecho esto le damos clic en continuar muy bien ahora tenemos que leer los términos y condiciones le damos clic aquí para leerlos y una vez hecho esto los aceptamos si estamos de acuerdo bajamos leemos esto detenidamente y le damos clic en continuar ahora tenemos que verificar los datos de la cuenta aquí esta ficha de cliente podemos darle clic aquí para descargarla o para imprimirla la leen detenidamente y luego le dan clic en aceptar y listo ya hemos abierto nuestra cuenta ahora dice que para comenzar a utilizar la cuenta debemos esperar 24 horas mientras realizamos su activación bien ahora le damos clic en resumen financiero y aquí nos va a aparecer esta nueva pestañita cuentas en moneda extranjera y aquí nos va a aparecer nuestra cuenta corriente en dólares le damos clic podemos ver más detalles de nuestra cuenta bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda dejen en los comentarios nos vemos en una próxima oportunidad